En presencia de nuestras autoridades, el coronel de la PNP, José Rodas Terrones, presentó el Plan Carnaval Seguro, el cual pretende brindar protección a todos los huanuqueños y visitantes que se encuentren en nuestra ciudad para celebrar la fiesta por carnavales 2016. Este plan comprende el patrullaje de todas nuestras calles por efectivos de la policía y serenazgo para evitar robos, tocamientos indebidos, violencia y pandillaje, pues los delincuentes se camuflan entre los que celebran el carnaval para delinquir. Para presentar este plan de carnaval seguro, y no solamente el carnaval seguro, sino huanuco seguro. Es un trabajo que hemos venido realizando desde días atrás en coordinación con el personal de serenazgo de los tres distritos, huanuco, amarilis y pilcomarca. Y obviamente obedeciendo una estrategia del gobierno a través del sector interior, para que se hagan los patrullajes integrados. Y de esta manera poder combatir a la delincuencia. Queremos que las raíces y costumbres de los pueblos deben continuar, pero sin violencia, sin ese pandillaje, y ni menos el vandalismo que siempre está creando zozobra dentro de las costumbres de un pueblo. Y por eso que nosotros nos sentimos comprometidos en rescatar esas costumbres que se deben llevar con bastante responsabilidad. La guerra es entre las autoridades contra la delincuencia. Y para lo cual nosotros tenemos que unificarnos para hacer un trabajo en conjunto. Seguramente ahora, con esta estrategia que está planteando la Policía Nacional y todas las autoridades, ya pues los delincuentes tienen que pensarlo mil veces antes de delinquir. Que el día de hoy, como Municipalidad Provincial de Huánuco, pues presentamos el plan de seguridad y como hemos denominado, Carnaval Seguro. Basta ya de vandalismos. Queremos que efectivamente la población disfrute de esta fiesta del Carnaval y muchos visitantes que vienen de otros lugares. Pero también hay gente que no quiere jugar y hay que respetarlos. Es por eso que nos hemos unido, la Policía Nacional del Perú, nos hemos unido a Mariles y Picomarca, para decirles acá estamos juntos y el Gobierno Regional de Huánuco. Juntos podemos hacer frente a esa lacra de la inseguridad de la delincuencia. Los tres distritos unidos, Huánuco, Amarilis y Picomarca, sumarán un total de 19 vehículos para patrullaje y 7 motocicletas, las mismas que recorrerán cualquier calle, jurisdicción, para salvaguardar la integridad de nuestros ciudadanos. Por su parte, el Gobierno Regional, representado por la doctora Rosalía Storx Salazar, vicegobernadora regional, respaldó la iniciativa y compromiso de los alcaldes de no ponerle fronteras ni jurisdicción a los efectivos para proteger a la población. Huánuco, articulado por sus distritos cercanos, como es Amarilis y Picomarca, hoy presenta su Plan de Seguridad Ciudadana en el marco de las festividades carnavalescas. Y que eso sea una buena iniciativa para que podamos continuar durante todo el año. Hay un Plan Regional de Seguridad Ciudadana, dentro de ello está la articulación de acciones de seguridad, de acciones de sanción a aquellos que cometan actos delictivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!